El siguiente tema es nuestro Se llama Sácate una pizza Se llama Sácate una pizza, baila una cumbia Se me olvidaba que esta noche la cumbia que nos mandamos Nos dejó listo bailar, baila Se me olvidaba que esta noche la chicha que nos bailamos Nos dejó listo bailar, baila Ay, pero yo, sabiendo que con los tragos me pongo a cuantito Se acertaba, se pierde y agua Te me necesito para por una beba Ya ahí te encontré Bailando Bailando los pasitos que nos pierdo Por una noche la chicha que me pongo Pero decidido cantarte la canción Se me olvidaba que no estaba sola Me olvidaba de que ya era hora de dejarte correr Baila una pizza, baila una cumbia Sí, sí, sí Baila unaeten Pero oye la chicha que no baila, no dejo ni todo va a pelear. Hoy lo veo yo, aún sabe que no llevo los tragos, pero no juan y no. Se acercamos siempre, me aguanté, me necesito la jota, me mandé y ahí te encontré. Bailando, un día despacito batirme los pantalones, caminé pa' que marchando te lo decidí, va a cantarte palación. Se me olvidaba que no estaba sola, se me olvidaba de que ya era hora de dejarte correr. ¡Esa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vaya, toma una cumbia! ¡Toma una cumbia! ¡Vaya, toma una cumbia! ¡Más partita por favor! ¡Vamos a calentar la manito de ese lado! Somos Latinx Xolia, de Fulatino, de Orioso, juntos, de Vía Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!